Los magistrados de la sala de emergencia de la provincia de Huari, en audiencia realizada hasta las 11 de la noche por mayoría, confirmaron el mandato de prisión preventiva por el plazo de nueve meses dictado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Huari en contra de los investigados Víctor Moisés Sobregón Espinosa, Percy Gilberto Rojas Rosas, Edwin Walter Tobar Chumpitás y Jaime Martín Díaz Casimiro, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, malversación de fondos y falsificación de documentos, en contra de la Municipalidad Digital de Chavín de Huántar. No sucedió lo mismo con Manuel Paukar, procesado por los mismos delitos. Los integrantes de la sala revocaron el mandato de prisión preventiva, reformándolo por el de comparecencia con restricciones, imponiéndoseles regla de conducta, dentro de las cuales se encuentra el pago de una caución de 200.000 nuevos soles, monto que deberá de depositar en el plazo de 10 días. En caso de que el imputado Paukar Ramírez incumpla con el pago de la caución, se le revocará la medida por el de prisión preventiva efectiva. La fiscalía ha detenido que existían los presupuestos para replicarse la prisión preventiva al señor Manuel Paukar Ramírez Paukar, alcalde de la Municipalidad Distrital de Chavín, pero el colegiado no los ha considerado ni los ha tomado en cuenta. Queda conciencia del colegiado la decisión que han tomado. La fiscalía ha sido explícita e implícita en señalar que los tres presupuestos se configuraban. El colegiado ha salido diciendo que como no ha delegado funciones al gerente general él no tendría ninguna participación y autoría, pero la fiscalía exponera ha señalado que conforme lo señala la ley del presupuesto, al ser esta una obra por administración directa él también tenía responsabilidad porque la responsabilidad se comparte. La responsabilidad es de esta resolución que las asuma el colegiado, porque son ellos los que han detectado esos hechos. Participamos el día de ayer de la audiencia. Hay muchas situaciones de susceptibilidad de parte de los pobladores de Chavín y de parte también de quienes estuvieron en la audiencia sobre los fundamentos de la resolución. Al margen del resultado que se ha tenido, sí creo que cabe la pena también hacer toda una investigación sobre el contexto en el que se ha dado esta situación. Al margen de ello, sí corresponde como Defensoría llamar a que la población le mantenga la calma porque finalmente esto está dentro de un proceso judicial. Esto se ha sido resolver el mandato de prisión preventiva, pero todavía el proceso en sí recién empieza para poder probar o establecer la responsabilidad de las personas que han sido imputadas en este delito. Como Defensoría siempre vamos a hacer un llamado a que todas las instituciones actúen orientadas porque las percepciones de presuntos actos de corrupción sean debidamente investigados y sancionados. Y creo que en esa tarea debemos estar todos, desde los órganos administrativos de control, los órganos jurisdiccionales como la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y también la ciudadanía alerta para poder informar sobre estos presuntos hechos de corrupción. Todo tiene su canal, todo tiene su forma y también incluso los propios órganos jurisdiccionales, las fiscales, la policía, tienen órganos también de control sobre su conducta respecto a su accionar. Y ahí creo que también cabe que en algún momento puedan intervenir sus órganos de control si en caso se puede percibir alguna situación de presunta irregularidad. Justamente lo que ha causado oposición en la población es el hecho de que ha sido ratificado el pedido de prisión preventiva contra sus funcionarios, más no contra el alcalde. ¿No es algo que le hace pensar mal? Bueno, en este caso nosotros somos respetuosos de lo que ha resuelto el Poder Judicial con la cuestión de independencia de poderes que está establecido en la Constitución. Sin embargo, también es verdad que tenemos a la Procuraduría y esperamos que el Ministerio Público en su oportunidad pueda también hacer las observaciones que corresponden como autoridades procesales. Es importante que el mensaje que se dé a la comunidad, sin duda, en una región que está tan cuestionada por aspectos de presunta corrupción, vemos mensajes positivos a la población de que en realidad la lucha es de todos y es una lucha frontal.